MÚSICA Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends modo URF Por fin, por fin ha vuelto el modo URF, gracias Rito Buah, descojone de modo, en serio, los que no lo hayáis jugado nunca, los que no lo hayáis jugado nunca gente, tenéis que jugarlo, punto, o sea, así de claro Los que llevéis menos de un año en este juego, que habrá poco supongo, pero bueno, alguien habrá que lleve menos de un año, tenéis que probar este modo de juego, así de claro A ver, lo explico, vamos a ver, es un nuevo modo de juego, bueno, nuevo, tiene un año ya en realidad, o sea, lo sacaron el año pasado En el que las habilidades no cuestan mana, ni energía, ni nada, el cooldown se reduce un 80%, el crítico es mayor, pasa de 200% a 250%, la velocidad de ataque es mayor ¿Qué más? Los summoners se recargan mucho antes, por eso vamos todos con flash y teleport, básicamente, para teleportarnos todo el puto rato Ya lo vais a ver, es que es, buah, quiero probar a Bardo, sobre todo quiero probar a Bardo Bueno, estoy con tres de mis suscriptores, gente que son Elke, Dieglito132 y Demahalenaz Vamos a ir con Bardo, Gnar, Blitzcrank y Twisted Fate Hay personajes que están muy, muy rotos, eh, en este juego, o sea, pero, pero, en este modo de juego es que es, vamos, han tenido que rebajarlos, así de sencillo Hay personajes que han tenido que rebajar porque si no, era una puta risa Por ejemplo, eh, Ryze, por ejemplo De hecho, el año pasado Ryze estaba baneado del todo desde inicio Porque no tenía sentido, cada vez que hace una habilidad le reduce el CDR, o sea, el CDR, el CDR un segundo Pues las tiene todo el rato, o sea, las spameaba de una manera O sea, no podía ser, gente, así que se lo han reducido, en vez de un segundo creo que es 0,25 Pero bueno, ahora está disponible Ryze, por si queréis probarlo, el año pasado no estaba Y bueno, tenemos una Nidalee y nos vamos a enfrentar a Renekton, Jinx, Nidalee, otra Nidalee, claro Eh, Lee Sin y Karma, Lee Sin con smite y así Eh, por favor, hijo, no te has dado cuenta de que va este modo de juego, eh Aquí este modo de juego ya, olvídate del smite No, que Riot lo ha cambiado para que el smite se pueda usar todo el rato también Pero, bueno, cada 10 segundos, así me parece que es Pero no, el teleporte cunde más Ya, os digo yo que jugué el año pasado, el teleporte cunde más, punto, no Y vamos a jugar con Bardo Quiero probar sobre todo los personajes que no estaban el año pasado, evidentemente Bardo, Azir, eh, Kalista la voy a dejar apartada porque no me gusta, no, punto O sea, no, Kalista no me gusta Eh, pero también vamos a probar igual a Yasuo, sí, por mucho que Yasuo también sea un poco así Fijaros las cartas, jajaja Una y otra y otra Quiero ver la Q de Bardo, el stun de la Q de Bardo no sé si se lo han reducido Sí, un segundo, lo han reducido un poco, creo O no, no sé, no estoy seguro Pero, si no lo reducen, es un perma stun, casi, eh Vamos a pillarnos poder de habilidad A rollo Trayhard No vamos a pillarnos regeneración de mana porque las habilidades no cuestan mana, como veis Ninguno, en absoluto Y me voy a ir a... bot Venga, ¿por qué no? Aquí no hay líneas, eh, o sea, olvidaos Hay dos arriba, dos abajo Vete donde te la gana, o sea, no... ¡Cuidado! Hay spameo constante Métela a la torre, métela a la torre otra vez Otra vez Voy, voy, voy El spameo constante de Bardo Bueno, puedes volver con TP, así que... Casi me mata Aquí da igual va el mar, gente, o sea, no... Esto es divertirse, punto O sea, este modo de juego es chorra, todo lo que tiene y un poco más Por eso me encanta Me encanta ¡Ah! Guardicerda ¡Mia! Te di Y lo sabes que te he dado Uy... Que te dejo contra la pared, eh ¡Ja, ja, ja! Yo vuelvo a tener otra vez esto ¿Lo tengo cada cuánto? ¿Pueden 120 segundos? No, 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 no Es mucho menos 20 segundos, así sea Hay unas peleas ya a nivel 1 Es como... Ok Una risa esto Oye Guardicerdas Cerdiputas Toma ¡Te ayúdame, Bleachcran! Toma No, nos van a matar Puta Jinx Está súper rota también Bueno, han cambiado a bardo Para este modo de juego Ahora es cada 3 campanas mejoras la pasiva En vez de cada 5 O sea que la he mejorado todo el rato también ¿Por qué no? La he mejorado todo el rato ¡Jue! ¡Déjate de spamearnos! ¡Guarricerdas! ¡Ah! ¡Guarricerda! Con la tontería le estoy dando ¿Eh, Jinx? No sé si eres consciente Le estoy dando Vamos a spamear la curación también Tengo un personaje que puede curar Y no gasta maná Así que La, 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 la La, 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 la Ahora que no nos sacáis de línea, ¿eh? Cuando empiece a curarme Dejad de ser el suelo Solo puedo tener 3 en el suelo, ¿eh? Si quieres Pero, bueno Si, curan más, pero Quiero decir Con el, con el Reducción de cooldown que tengo Casi es mejor que te cura a ti directamente No No Pero deja de spamear la W Que ha hecho cabrón No Deja de spamear la W Como una cerda Oye Que me voy a enfadar Al final, ¿eh? Otro mano que te pego con la mano Te estampo contra el barés Te estampo contra el barés Como que te pongas tonta Ya digo Quiero ver si tiene por más stun Este personaje Como lo pilles bien Yo creo que sí Al menos yo creo que dos stuns casi seguidos Puedes hacer ¡Ey! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre, corre! Toma ¡Guarricerda! ¡Ah! ¡No! ¡No! Joder, está muy rota Jinx Se pone a tirar W Joder No la matas nunca Es que no me puedo acercar Voy a cambiar de línea Toma por culo Voy a cambiar de línea Y tomar por culo En este buen juego Sí, ¿por qué no? Vamos a pillarnos esto Un brillo Y vamos a pillarnos El Luden ¿Por qué no? La, 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 la Y vamos aquí Venga A top Y andamos de la gana, gente Andamos de la puta gana Esto es una risa ¡Yuhuu! Te he dejado abandonado Blitzkran Lo siento Pero Eso que hay No, no le han rebajado El stun, eh A Bardo Como lo metas en máximo nivel Son dos segundos Y su CD es dos segundos O sea que Permastun Bardo Permastun Me encanta Ya Supongo que no se lo han rebajado Porque el ensangro no era peligroso Eh Hay ciertos personajes Que no parecen peligrosos Y que en este modo de juego Estaban jodidamente rotos Como Tarik Tarik estaba jodidamente roto También tenía Berma stun Simplemente te pillaba con el stun Y de ahí no salías Ya está Porque para cuando Se te acababa el stun Ya lo volvía a tener otra vez Y te lo volvía a lanzar Y encima Como no era una skillshot Te lo lanzaba seguro Ya digo No podía salir de ahí Y mientras te iba dando de hostias Y te mataba Al final O sea, tardaba Pero te mataba Esa cuestión Y si quiero un stunner aquí ¡Wa! ¡A por ella! ¡Y aquí! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Que me mata la torre! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, muere! ¡Codrilo saca muelas! ¡No! ¡Cabrona! ¡Puta jeans! ¡Ja, ja, ja! ¡A la puta jeans! ¡Y si! ¡De cabrona! Vamos a pillarnos unas botas Para correr Porque si no Bueno, vuelvo a tenerte Pero otra vez Así que ¡Para arriba! ¿Por qué no? Bueno, vamos a irnos Para abajo Porque hay muchos bichillos De estos O sea, muchas campanas Voy a ir pillando campanas Es normal por culo Vamos a ir pillando campanas La, 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 la La, 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 la La campanita Y otra más Bien Guarizardupias Ah, ya la he visto Ya la he visto Sí, sí ¡Aquí! ¡Cabron! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡No! ¡No vale! ¡No! ¡Pero ayudadme! ¡Bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este puto juego de juego es la bomba, gente! Yo digo, me pegué el viciote el año pasado A esto Pero, pero, pero un viciote De jugar 40 partidas y más O sea, pero vamos Las subí al canal Muchas de ellas, ¿eh? Las tendréis por ahí Tienes que buscar un poco en ¿Dónde está? En alguna lista de reproducción las tengo Creo que en la de modo absurdo Antigua Las metí ahí ¡Wow! Pero seas warri cerda Voy a banear ni a día Lo siguiente, ¿eh? Porque si no Sí, se puede banear, por cierto Hay fase de pixivans ¡WARRI CERDA! Oye Ha hecho warri cerda Cerdiputa Me fío nada ¡Vamos, Blitzkran! ¡Corre, Blitzkran! ¡Soy velocidad! ¡Soy velocidad! ¡Corre! ¡Corre, Blitzkran! Dios, no la atrapas, esta pava, ¿eh? Con los putos altitos Hay que banearla, punto No, no, no Enseguida te das cuenta de lo que está súper roto Pero Nidalee está muy rota Punto, ya se ve Entre las lanzas, los saltos y tal No la atrapas Mucho asquete, no, no, no Nidalee banea la siguiente Sí, sí Oye, voy 0-3 No me cargo a nadie Bueno, voy con bardo, bro Ok Toma patada en la boca Así Podéis venir a mí, ¿eh? Un día de estos Dice, no voy a morir Dice Nidalee Espérate Espérate que todavía te parto la boca Todavía te parto la boca, Borguarra Ven aquí, ven aquí Uy, ese flash Corre, corre, corre Pero corre, ¿eh? No voy a morir Los cojones no vas a morir Aunque tengamos que traigardear Los cojones vas a morir Antes lo digo yo Vas a morir tú, tu padre, tu abuela Vas a morir toda tu familia Por chula Me miedo de la puta risa, gente Me encanta este modo de juego ¿Por qué no lo dejan permanente? Joder Este modo de juego es Dios ¿Por qué no lo dejan permanente? Llevo un año esperándolo El odio es real Dice Nidalee No, es por hacerte la chula No voy a morir, ¿vale? Vamos todos a por ti A ver si mueres Ya te lo cuento yo Que vas a morir Ya te lo cuento yo Ay, Dios Ay, Dios Ven aquí, ven aquí ¡Ah! ¿Qué hay minions en el medio? ¿Que si no? ¿Warri Cerda? ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Tes cojones! ¡Waaaa! ¡No! ¡No! ¡Malditos! ¡No hacéis nada! ¡Ayudad! ¡Mid! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El Luden, venga, el Luden Entre el Luden y el Itz yo creo que es una puta risa Con Bardo, es algo que quiero probar, por cierto En un modo absurdo normal Lo estoy jugando ahora Pero quiero probarlo en un modo absurdo normal Fuera de Urf, que es básicamente Bardo apemiz, quiero probarlo Con algunos objetos clave Ya le está dando vueltas, no os creáis que no Venga, TP ¿Qué? ¿Para jodernos? La, 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 la Lili, li, li, lo Lili, li, li, lo Oye No, no, no me vas a atrapar Yo creo que no Ya te digo yo que no me atrapas Con el mega slow que tengo No me atrapas Venga, que ganamos Ya Por mucho que tengáis a Nidalee, ganamos Ya te digo yo que sí Ya te lo digo yo que sí Con ella Buah Pero que Uy, como te enganche Blitzkamp De ahí no sales Vale De ahí no salías Ya te lo cuento yo De ahí no salías Uy, casi No, déjame en paz Terror, cocodrilo Ya Pues hago otro hacia adentro La, 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 la No Cuidado Toma Toma Cuidado No Estás haciendo insects por aquí La que me da peña Venga Ok Ya No Maldita No puedo pagar de reír, gente Adiós Encima Nard va a AP O sea Falta el cojone mayor ya Pero porque vas a AP con Nard Si lo que escala en AP Es la pasiva de W Y no la vas a meter más rápido Adiós No tiene sentido Bueno, voy a ir pillando campanas Gente De estas Porque si no Ya hemos acabado casi, eh Pero quiero ver hasta donde llego con la pasiva Ya digo, ahora es cada tres campanas, eh, de cada cinco En urf es cada tres ¿Vamos a coger unas cuantas? La pasiva ya empieza a pegar En área y tal O sea, lo que pega normalmente Bardo La, 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 la No corro apenas Rema stun Chetizo Chetísimo Verma stun, vermastun ¿Creías que nadie la estaba rota, verdad? Verma stun, vermastun Eso sí que está roto, puto vermastun No le han, no le han rebajado el stun a Bardo No se han dado cuenta Creo que no se han dado cuenta los de Riot Pero puedes hacer vermastun si pillas un tronomales Stunea dos segundos Y tiene un cooldown de... No, ahora mismo stunea 1,8 y tiene un cooldown de 1,4 O sea que, vermastun y no está al máximo nivel aún Ah no, sí, sí está al máximo nivel Lo han rebajado un poco entonces, sí Pero no del todo No es lo suficiente Hombre, vas a huir Maldito Malditos Malditos Vale, ahí te quedas AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Un año esperando que volviera esto, por favor, un año. Rito, por favor, déjalo permanente. Por favor, te lo pido, Rito. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, bueno, pues esto ha sido pardo. Permastun, permastun. Primera partida de Urf, gente. Ay, Dios. No va a ser la última, yo os digo yo que no. No va a ser la última. Vamos a ver unas cuantas, si puedo. Si puedo grabarlas bien, vamos a ver unas cuantas. Ay, en esta partida no he incluido... Ay, no he incluido la fase de Pixivans, que tiene fase de Pixivans esto. No sé si meterla en la siguiente. Igual sí. O igual no, no sé. Para que sepáis lo que se banea normalmente en este juego y tal. Bueno, ya veremos. Dios, ha sido buenísimo. No me esperaba que hubieran dejado el permastun de bardo, sí. Permastun, como pillo contra una pared o contra otro. Permastun. Ay, Dios. Qué bueno, he reventado en Idalí. Uah, Idalí está súper rota. Toma bardo, en toda la boca. Te meto con el support. Ataca. Te tiro las campanas en la cabeza. Ay, Dios. Qué bueno. Bueno, gente. Pues esta ha sido la primera partida de Urf de este año. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dar like. También podéis suscribiros a mi canal con el señor Itaraconda que aparecerá por aquí abajo a la izquierda del todo. ¡IRACONDA! ¡IRACONDA ha vuelto a Urf! ¡Sí! Después de un año. Por fin ha vuelto. Ay, Dios. Llevábamos esperándolo mucho tiempo, gente. Ni tonterías de el modo espejo, ni que si el hexa-kill... Urf, por favor. Lo iba pidiendo todo el mundo. Urf. Ay, Dios. Por fin ha vuelto. Me voy a pegar un viciote. Que no va a ser ni normal, eh. Ya os lo aviso. No va a ser ni normal el viciote que me voy a pegar. Ay, Dios. Y, bueno, siento que la partida sea muy corta, gente. No ha llegado, creo, a los 20 minutos. Pero es que el modo Urf es así. O sea, no... Es así. He estado tan frenético que se acaba en 3 segundos. Pero tú no te da tiempo a hacer muchas, muchas, muchas partidas. Ya digo, quiero ver sobre todos los campeones que no estaban en el Urf del año pasado. Ya digo, a Zir, a este, a... Yo qué sé, a Yasuo, a... ¿Quién más? A Braun. A Braun puede ser interesante. También. Eh... No sé, unos cuantos, ya digo. Unos cuantos. Y eso es todo, gente. Sin más. ¡Hala! ¡A disfrutar! ¡Hala! 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 ¡Hala!